24 horas, Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Solo tres semanas nos separan ya para la próxima elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. Hoy, el CERVEL publicó la nómina de los más de 200.000 chilenos que deberán ejercer como vocales de mesa. ¿Está usted entre ellos? ¿Revisó si usted es vocal de mesa? Realmente no. No lo ha revisado. Yo tengo la duda, estoy casi como viendo las uñas. No. ¿Ya salió alguna vez? No, nunca. ¿Sabes si son vocales de mesa? No. No. Vamos a salir de la duda inmediatamente. Ya. Claro, porque en nuestro sitio web 24horas.cl, solo ingresando su número de carnet, puede verificar si fue escogido como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador de Elecciones para los comicios del próximo 19 de noviembre. ¿Estoy o no estoy? No. No, no estoy. ¡Qué suerte! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! Bien, si me hubiese tocado ser vocal, hubiera asumido con responsabilidad. ¿Habilitado, sí, para sustragar? Sí, ya. Aquí. Sí, estoy. Chuta, ya llevo varias veces y me tengo que levantar temprano, son varias cosas, son varias sensaciones que estoy sintiendo en este momento. Alegría para algunos y un deber cívico para otros. Lo cierto es que la ley obliga a 214.450 chilenos en nuestro territorio y a 486 en el extranjero para ser parte como vocal de mesa en las próximas elecciones y presentar las excusas permitidas para no ejercer su labor hasta el próximo 2 de noviembre. Bueno, será, por 60 años, sobre los 60 años me parece que ya no está permitido ser vocal de mesa, así que no me hago problema. Yo estoy tranquilo. Casi correcto, señor. El límite de edad para excusarse para ser vocal es sobre los 70 años, pero hay más argumentos que se pueden presentar. Mujeres embarazadas en su periodo de pre y postnatal, con personas que deban desempeñar en las mismas horas y días de funcionamiento de las mesas otras tareas que les asignen las leyes. Quienes salgan escogidos y no puedan excusarse podrán recibir hasta 23.500 pesos como recompensa por ejercer esta labor el día de las elecciones. Eso sí, debe participar de la capacitación el día anterior a los comicios. Pero si salió sorteado y no se excusa de su labor, tendrá que acatar las multas. La multa fluctúa entre dos y hasta ocho unidades tributarias mensuales. Estamos hablando entre 95.000 y 370.000 pesos. Si usted no salió seleccionado, debe volver a revisar la información del servicio electoral el próximo 4 de noviembre, día en que se publica la nómina definitiva de los vocales de mesas y miembros del colegio escrutador para la próxima elección del 19 de noviembre. Ya lo veíamos, queda menos de un mes para las elecciones presidenciales y la ministra de Educación, Adriana del Piano, aseguró que Alejandro Guillér es quien encarna mejor las reformas, mientras que el titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, indicó que en esta elección no se están jugando cambios trascendentales. Recién había asumido en su cargo como ministro y declaró su preferencia. Tengo mi candidata que espero que gane. ¿Cuál es su candidata? ¿Carloina Gómez? Mi candidata, es obvio. Casi dos meses después, el mismo ministro, Jorge Rodríguez Grossi, en entrevista con la tercera, declara que no hay cambios trascendentales en juego en esta elección presidencial. Y lamentablemente, la nueva mayoría no levanta banderas tan distintas a las de Sebastián Piñera. Las únicas banderas de cambio donde decimos claramente, sin ambigüedades, fin a las FP, es mi candidatura. Palabras del titular de Economía que se dieron en paralelo a otra entrevista ministerial, en este caso de Adriana del Piano, quien apoya al otro candidato de la nueva mayoría, el senador Alejandro Guillér. En el Mercurio, la titular de Educación asegura que el senador Independiente representa para ella la consolidación de las reformas del actual gobierno. Pero me encanta que ella diga que le gusta al candidato Guillér, que bueno, porque yo a esa ministra la encuentro una pésima ministra. Llenó de pitutos ese ministerio, que se repartieron todos los sueldos, echaron a perder la reforma educacional. Yo conversé con ella en la mañana y probablemente de una entrevista más larga se toman algunos aspectos. No hay duda del respaldo que ha dado la democracia cristiana lealmente en este gobierno, sobre todo en educación. Respaldo por los diarios de la ministra de Educación que llega a Alejandro Guillér el mismo día en que él presenta sus ideas en esta materia. Allí propone, por ejemplo, terminar con el crédito con aval del Estado y avanzar al 70% de gratuidad en educación superior. Pero para 10 está para la campaña, para ir a los toboles. Día en el que Guillér descartó responder preguntas a la prensa, salvo para referirse al apoyo incondicional que él prometió en una eventual segunda vuelta a los candidatos Goych, Navarro, Sánchez y Enrique Zominami. Yo voy a pasar cada segunda vuelta, ¿cómo voy a estar apoyando a otros candidatos? Llamado a la unidad en la centro izquierda que según el candidato del PRO debe producirse antes de la primera vuelta y al que ahora pretende también sumar al Frente Amplio. Y en otro tema, la familia del joven hincha de la U fallecido ayer en un atropello negó que el adolescente viajara sentado en una ventana previamente quebrada en medio de desórdenes de farristas en un bus del Transantiago. Por redes sociales comentaron además que él bajó como correspondía, la micro cerró sus puertas y su bolso quedó atascado produciéndose el fatal accidente. La investigación por supuesto ya está en curso e incluso hay un video que aparece como clave. Da lo mismo si son blancos o azules. La postal se repite para uno u otro lado de las barras ante los clásicos del fútbol. Banderazos o arengazos por sus equipos, pero donde los buses del Transantiago se llevan el trago amargo. Los daños, desórdenes y destrozos de los que nadie se hace responsable. Algo similar se vivía en el bus de la línea 506 en Maipú. Grupos de barristas de la U hacían de las suyas al interior. En ese mismo Transantiago viajaba Alberto Ramírez Muñoz. Tenía 17 años y volvía del banderazo azul cuando cayó de la máquina y fue atropellado por la misma. ¿Lo que tú lo viste caer del bus? Sí. ¿Él iba en una ventana? Sí. Oye, en un 506. En un 506. ¿Y él finalmente estaba con su cuerpo afuera del bus? Sí, pues el hombre arrancó. ¿Y tú dices que el conductor se percató y siguió avanzando? ¿Y qué hicieron los hinchas? Me imagino que no iba solo, ¿no? No, sí. Si lo paro y lo bajamos ahí. ¿Intentaron parar la máquina? Y arrancó. Porque el conductor, después de él se denuncia un carabinero, dice que a algunos hinchas incluso le lanzaron piedras para que él frenara. ¿Fue así? Sí. El estudiante de cuarto medio falleció en el hospital. Una de las versiones dice que cayó por la misma ventana que habían destrozado, tal como se ve en este video de una cámara de seguridad. Pero su familia tiene otra versión. En su cuenta de Facebook, su hermana escribió. Mi hermano siempre ha sido hincha de la U y hoy por primera vez asistió al banderazo de su equipo amado. Con un amigo. Agrega que no venía sentado en la ventana de la micro. Mi hermano se bajó en la plaza de Maipú para ir al cumpleaños de mi abuela. La micro cerró la puerta y le atrapó el bolso que llevaba. Con eso lo arrastró y pasó por encima. Una teoría que se investiga. El chofer del bus primero negó ser el conductor, pero más tarde reconoció su participación. Hacen lo que quieren arriba. Se van tomando, se van fumando marihuana. Hacen lo que quieren. Ellos todos hicieron tirar el bus. También relató que los hinchas intentaron agredirlo tras el accidente. Prueba de ello, cómo quedó su bus. Para el clásico que se juega mañana en el Estadio Nacional, junto a Carabineros ha estado trabajando, junto a Estadio Seguro se ha estado trabajando en planes de desvío, en protección a los buses, y también a las personas que van a concurrir a ese día, a ese clásico. Un fatal accidente que enlutó el clásico universitario de este domingo. Se van a darles un abrazo grande a los papás de Alberto, obviamente nos lo están pasando bien. Desearle mucha fuerza a todos los que hemos perdido un ser querido, sabemos lo doloroso que es, amigos. Y lo malo en tirar para arriba no más, pues lo malo en tirar para arriba con mucha fuerza. Palabra sea para la familia de Alberto, que simplemente ha pedido entender su dolor. Mientras muchos esperan que imágenes como estas no se repitan, situaciones en que terminan empañando la fiesta del fútbol. Internacional El destituido presidente catalán Carl Puigdemont desconoció el cese de sus funciones y llamó a la resistencia pacífica en contra de la aplicación del artículo 155, una medida bajo la cual el gobierno español comenzó a tomar el control de la región. Por ahora la incertidumbre crece, aunque todo se ha desarrollado con calma, excepto por pequeños incidentes. Más dividida que nunca, así quedó Cataluña tras la declaración unilateral de independencia que hizo el Parlamento Regional este viernes. Algunos catalanes que quieren seguir junto a España se enfrentaron a los que celebraban, hechos aislados por ahora, pero que podrían aumentar con el paso de las horas. Esto es España. Ellos no conocen España. Ahora la van a conocer. Hemos salido ya sin miedo. Estábamos detrás porque al final había mucha gente que no se creía que iba a pasar esto. A partir de ahora nos van a ver en la calle. ¡Viva España! Y precisamente en la calle, pero en Madrid, miles de personas salieron a respaldar al gobierno de Mariano Rajoy, que este sábado inició la intervención de Cataluña bajo el artículo 155. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María, fue designada para asumir todos los asuntos sobre Cataluña, tras la destitución del gobierno y el Parlamento catalán. La mejor manera de defender los logros alcanzados hasta la fecha es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Debemos hacerlo resguardándonos de la represión y las amenazas. Hacerlo sin abandonar en ningún momento la conducta cívica y pacífica. Ni siquiera mencionó su destitución. Por el contrario, llamó a resistir pacíficamente las medidas tomadas por el gobierno central para defender la república recién proclamada. La responsabilidad por sus palabras serán evaluadas por la justicia, dice España, dejando entrever que Puigdemont podría enfrentar un proceso por delito de rebelión penado con hasta tres décadas de cárcel. Es el expresidente de un gobierno regional en España. Así que si quiere continuar en política lo que es su derecho, pienso que debería prepararse para las próximas elecciones, que serán el 21 de diciembre. Y ahí, él puede ejercer su oposición democrática. En Barcelona, la capital de Cataluña y una de las ciudades más turísticas de España, nada ha cambiado a simple vista. Sin embargo, se respira tensión de una comunidad extremadamente polarizada. El Parlamento de Cataluña no ha tenido en cuenta al 60% de la población que no quiere la independencia. Fue un sueño hecho realidad porque ya no pertenezco a ese país. Nuestros políticos nos están llevando por el camino correcto. Gestionar esta grieta social se instala como un desafío clave ante un panorama profundamente incierto. Nadie sabe qué pasará cuando funcionarios del gobierno español tengan que hacer efectiva la toma de los altos cargos de los funcionarios regionales. Tampoco si la policía autonómica se resistirá al mandato de Madrid. Por ahora, la incertidumbre sigue instalada en una Cataluña que proclamó una independencia que la comunidad internacional no reconoce. Y de regreso aquí en nuestro país, un fallecido y tres heridos, uno de ellos en riesgo vital, es el saldo de una balacera ocurrida en la ciudad de Quintero. Al parecer, disputas por un terreno habrían sido el detonante de este fatal tiroteo. Amplio despliegue de personal policial en la comuna de Quintero. Operativo realizado para encontrar a los responsables de ocasionar una balacera al interior de un campamento. En el lugar falleció un joven. Además, hubo tres personas heridas. Una mujer. Se debate entre la vida y la muerte. Una fuerte altercado y enfrentamiento a balazos aquí en la población. Fueron varios disparos, ¿cierto? Está recuperada una escopeta y una pistola 9 milímetros. Lo cual está siendo llevada al laboratorio de criminalística para sus pericias. Hecho ocurrido durante la tarde del viernes. Ráfaga de disparos que alertó a personal policial. Llama la atención el motivo de las rencillas. Esta vez no fue un ajuste de cuentas. Ahora el problema es otro. La ocupación ilegal de un sitio para vivir. Hablamos de una disputa de terreno. Tendría una relación por un tema de usurpación de terreno. Estamos tratando de vincular y establecer, digamos, la dinámica y la mecánica de los hechos. Con el fin de poder dilucidar este hecho que es de bastante conmoción. Suena increíble, pero lo peor es que ninguna de las casas que hay en estos terrenos tiene permiso de construcción. Esto porque el lugar se encuentra en situación de toma. Todos se niegan a salir y ahora se pelean hasta las últimas consecuencias por un espacio. Hecho que genera preocupación entre quienes viven de toda una vida en Quintero. Aseguran, en el último tiempo se ha perdido la tranquilidad en los sectores más altos de la comuna. Me parece terrible, terrible que la gente se esté matando por terreno. O sea, estamos volviendo como a la edad media en el cual se utiliza la fuerza para conquistar un terreno determinado. Es normal allá arriba que pasen esas cosas. La delincuencia aquí está, pero terrible en Quintero. Cada semana cuatro a ocho balazos que se escuchan todas las noches. Al momento aún no hay detenidos por el incidente. La policía de investigaciones ha realizado un amplio operativo para dar con los responsables sin resultado positivo. Disputa territorial que terminó de la peor manera. Una persona fallecida y otra internada en riesgo vital. Una rencilla sin precedentes. Individuos que defienden lo que no les pertenece sin pensar en las consecuencias. El trabajo policial es pésimo y la fiscalía también hace un trabajo investigativo deficiente. Esas fueron las palabras del exfiscal José Antonio Villalobos que de alguna manera encendieron la polémica. Tras sufrir un violento asalto en su casa, el ex persecutor criticó el proceso. ¿Cuánta razón tiene? El trabajo policial es pésimo. La fiscalía también hace un trabajo investigativo deficiente. Él mismo tuvo que recoger las evidencias porque la policía no hizo bien su trabajo, que perdió la esperanza de que su caso se resuelva y que lo más probable es que termine archivado. Fueron parte de las palabras del exfiscal José Antonio Villalobos, tras sufrir en su casa un violento asalto a la madrugada de este domingo. La gente en general cuando habla de la puerta giratoria atribuye la responsabilidad a los jueces. Y eso es un error, porque los jueces cuando dejan libre a una persona lo hacen porque la fiscalía y la policía no llevan las pruebas suficientes. Entonces llevan un mal trabajo el sitio, el suceso, no dirigen a la policía y por eso es que las personas quedan libres. Lo llamativo es que las críticas vienen del mismo hombre que hasta marzo de este año fue parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Las reacciones no se hicieron esperar. Reconocemos que han existido algunas debilidades en las investigaciones y por eso ya que estamos y hemos creado las unidades de análisis criminal, estamos mejorando, tratando de mejorar las actuaciones de la policía. Claro que ese es un procedimiento en particular del que Carabinero no tuvo participación y nosotros todas las veces estamos revisando nuestros procedimientos, nuestros protocolos y tratamos cada vez de ser más profesionales. Ante los cuestionamientos intentamos obtener alguna declaración de la policía de investigaciones, sin embargo no se refirió a las críticas. ¿Usted vio dirigiendo ayer al fiscal a las policías diciéndole haga esto, haga esto otro, tome esta evidencia? No, la verdad es que no. Las diligencias son bastante obvias y si no son obvias están en un manual de primera diligencia. El problema es que los fiscales del Ministerio Público, habiendo recibido el parte policial y por lo tanto la denuncia, si esta denuncia es pobre respecto a evidencia, respecto a testigos, respecto de, digámoslo, tiene poca carne, es muy difícil que se puedan aclarar estos hechos. En sus declaraciones, el exfiscal José Antonio Villalobos apunta que el 80% de los robos quedan archivados. En este tipo de delitos, particularmente los delitos contra la propiedad, en casi un 90% de los casos no hay un imputado conocido. Es decir, 9 de cada 10 de estos delitos son cometidos por personas que no se logra determinar su identidad. Este caso se podría haber esclarecido en el momento, porque había un vecino que tenía cámaras de seguridad, pudieron haber ubicado la patente, pudieron haber analizado los pórticos de las autopistas para saber dónde se fue el vehículo, seguir a los sujetos y ubicar y detenerlo. Pero no se hizo y ya no se va a hacer. Son las polémicas palabras del hombre que trabajó más de 10 años en el Ministerio Público, del exfiscal José Antonio Villalobos, que se convirtió en víctima de la delincuencia. Bastante se ha avanzado en la lucha por la igualdad de género, pero todavía hay algunas leyes que discriminan a la mujer y la mantienen en una categoría de segunda clase. Por ejemplo, la gran mayoría de las chilenas aún debe pedir permiso a su marido para vender una propiedad, para cobrar una herencia o para esterilizarse. ¿Qué piensan los hombres y también las mujeres de estas leyes? Lo vemos en la siguiente nota. Al menos 36 países tienen leyes que aún discriminan a las mujeres por el solo hecho de serlo. Chile es uno de ellos. Según cifras del registro civil, el 60% de las parejas se casa con régimen de sociedad conyugal, donde el hombre es el titular de todos los bienes, aunque hayan sido comprados por la mujer. Si nos casamos en sociedad conyugal, ponemos a la mujer en esta situación, en desmedro de ella, ya que no puede administrar sus bienes y necesita la firma del marido o la autorización judicial del marido para poder actuar en el mundo de los negocios, en el mundo financiero. ¿Y usted ha tenido que pedir permiso a su marido? En el caso mío, sí, porque estamos con bienes mancomunados. O sea, todo lo que es de él es mío y lo mío es de él, por obligación. ¿Tiene bienes a su nombre o no? Sí, la casa. Ya. ¿Y si usted la quiere vender? Igual la opinión al... No se puede vender así. ¿No tiene ni un derecho a vender? No. ¿Y en el caso de vender los bienes, por ejemplo, usted tiene todo el poder en este minuto, o no? En teoría, sí. Ante la ley, sí. Tengo que pedirle permiso a él, pero no tengo problema con eso. Pero si yo me he comprado ese bien, ese capital, con mi esfuerzo y con mi dinero, no estoy de acuerdo que tenga que pedirle permiso a mi pareja para poder vender. Ocurre lo mismo cuando la mujer debe recibir una herencia de un familiar. Si está casada con régimen conyugal, el marido también debe firmar. La mayoría de la gente tiende a casarse en sociedad conyugal. Yo creo que no es un error, pero hay que ser más informado para ver cómo protegemos el patrimonio familiar. Se puede proteger el patrimonio familiar con una separación total de bienes o con una participación en gananciales. Pero la gente hay mucha desinformación y no saben cómo esto opera. Y no solo en los bienes hay discriminación. En materia de salud hay varias leyes donde el hombre tiene poder sobre la mujer. Juan Carlos Castro y María Inestapia se casaron con bienes comunes. Cuando ella se esterilizó, su marido tuvo que firmar para autorizar esa operación. Claro, pues firmamos ambos. Fue el consentimiento de ambos, no unilateral, fue de los dos. Yo considero que no debería pedirme permiso, yo debería firmar algún papel porque estábamos actuando sobre la salud de la persona. Una decisión personal también. ¿De la mujer? De la mujer, sí. O sea, yo en mi caso lo tuve que hacer, pero si lo vemos fríamente, claro, pues una decisión personal. Porque uno es la que tiene los hijos, por lo de ellos. Esa debería ser decisión de uno nomás, no de ellos. En realidad creo que igual está mal, porque uno es dueña de su cuerpo. En los planes de salud también se menoscaba a la mujer. La mujer no puede tener a su marido de carga. Norma que es totalmente injusta y que hoy día nadie presenta un recurso de protección. Yo soy carga de él. ¿Y usted sabía que él no puede ser carga suya? No, eso sí que no lo sabía. No. ¿Y tú sabías que si tú quieres ser carga de tu mujer no se puede? No, no tenía ni idea. No tenía ni idea. La Agrupación Defensora Social de Chile entregará estos antecedentes al Cernam para que se haga un barrido de todas aquellas leyes que atentan contra los derechos y discriminan a las mujeres. Y en otro tema ya abrió sus primeras páginas una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Pero la tradicional muestra, que ya va en su versión número 37, también abre sus puertas al debate en torno al futuro de la lectura, ya que podríamos estar, por ejemplo, a puertas de un auge digital que cambie las hojas por las pantallas táctiles. Fuimos a investigar qué opina el público y, por supuesto, qué dicen los literatos. Hay diversas formas de escribir un libro. Por ejemplo... Cuando llego en blanco, cuando no sé qué es lo que sigue, me paro en el computador, pongo música y me pongo a bailar solo. ¿Bailas? Y bailo solo. Y bailando, de repente, aparece la idea. ¿Te pones de pie y bailas? Bailo, bailo tui, bailo rock and roll, bailo cumbio, bailo lo que sea. Cuenta el célebre autor de La Reina Isabel Cantaba Rancheras. ¿Cuánto rato bailas hasta que surge una idea? Hasta que surge una idea puede, puede estar unos 15 minutos, una media hora, en fin. Práctica que le llevó a escribir su historia de amor con hombre bailando. Y es la historia de un tipo que baila muy bien, pero es muy feo, pero baila espectacular. Entonces, cuando baila, las mujeres enloquecen por él. Y él dice, el baile me embellece. Es autobiográfico. Yo soy el feo de la novela. Así se escribe un libro. Y un Nobel fan cuenta cómo se lee. Cuando llego a mi casa y tengo todo listo, me siento, apago la tele y todo, y me pongo a leer. Y ahí la verdad es que me tranquiliza mucho y me deja como fuera del mundo, por así decirlo. Pero no todo el mundo consume el formato tradicional. Cuando internet pone Wattpad y diversas plataformas, incluso gratuitas, de las cuales descargar literatura. Naturalmente, ha ido perdiendo terreno por lo electrónico. A los libros electrónicos también, pero siempre es una buena experiencia leer en papel. ¿Te gusta la lectura a ti? Sí. Yo creo que empecé hace como los seis años. ¿Y qué tipo de cosas te gusta leer? ¿Hay algún libro que hayas leído que te guste harto? Papelucho. Y Condorito también. Los libros, libros. No así con el sistema tecnológico. ¿Y por qué te gusta más el libro, libro? Porque es como que tienes que... Puedes ver más la lectura. En vez de gastar los ojos, puedes verlo bien ahí en el libro. Y las razones de usted pueden ser bien específicas, pero muestran que la lectura sigue estando en las páginas tradicionales. Aunque internet esté sirviendo como vehículo para generar al menos el hábito lector. Ahora yo creo que los jóvenes leen mucho más. A lo mejor leen pura basura en internet, pero leen. Y eso es bueno. ¿Puedo saber su edad actual? 88. ¿Cuántos libros cree que ha leído en su vida? No, no, no. Para qué decir algo. Son varios miles, ¿no? Varios miles ha leído el señor. Y no tendríamos por qué creer que la dinámica no se repita con los lectores en ciernes. Una buena noticia es que hace 7 años el rubro que más crece en edición de libros nacionales es la literatura infantil. Esto es un crecimiento a tasa del 10% anual. Matrimonio de literato y dibujante apuestan a esa cifra para permear a todo rango etario. Nosotros tratamos el libro como que sea como una especie de juego entre el padre o los padres y los niños. Como que los padres de repente están más alejados de la lectura. Entonces, claro, para que los niños conecten también, los padres tienen que acompañar y abrazar a este pequeño lector. Y cifras estadísticas que también anotan algún aumento en la penetración del público femenino. Un poco más arriba que los hombres en términos de consumo y de lectura de libros. Datos oficiales que en todo caso ni siquiera consideran el mercado de la piratería. Donde se suma buena parte del consumo real de libros en Chile. Nuestros fuertes son los libros de autoayuda. ¿Usted sabe si se piratean mucho los libros de autoayuda o no? Hablando de verdad, sí. Que no tienen los recursos de pronto, una autoayuda puede ser fotocopiar. Exactamente. Uno, que los libros son caros también. Ese es el problema, yo creo. Yo, por ejemplo, tenemos el libro El Secreto, que está muy pirateado. Este aquí nosotros lo tenemos en oferta en 22. Porque el precio a veces aleja al lector, pero de las tiendas, no de los libros. La señora que se dople mi libro en la vereda a tres lucas, es una señora que nunca se va a poder dar el lujo de entrar a una librería a comprar mi libro en 15 lucas. Entonces, yo no pierdo un cliente, yo gano un lector. Debates que se abren en los pasillos de una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago, en la Estación Mapocho, abierta hasta el domingo 12 de noviembre. Y con música en vivo y arriba de una microtransmisora, este sábado concluyeron las actividades del Día Internacional del Zapatero en el barrio Victoria. Un trabajo local que sobrevive a la llegada de productos extranjeros. Y esa es la razón por qué, a pesar de la llegada de productos extranjeros, estos fabricantes se niegan a cambiar de negocio. Un trabajo que muchas veces, en vez de llenar sus bolsillos, llena su corazón. La mayor satisfacción para mí es que venga una persona y me diga, maestro, hágame esto. Yo lo hago y la gente dice, ¿sabe qué, maestro? Me quedó estupendo, me quedó bueno. Tengo años con el zapato. Yo creo que esa es la mejor gratificación para uno. Jorge lleva más de 10 años trabajando en esta empresa en Calle Victoria, un barrio que reúne a cerca de 140 microempresarios dedicados a la marroquinería y la fabricación de calzado. Este barrio empezó como solerías donde vendían los insumos para los zapatos y hace unos 10, 15 años se empezaron a instalar en esas mismas solerías tiendas. De alguna u otra forma ellos ahora están entregando una propuesta más moderna, más vanguardista, más de tendencia, que ha hecho que nuevos públicos se acerquen a este barrio a mirarlo. Un pueblo capitalino del calzado que este sábado concluyó las actividades del Día del Zapatero con música en vivo arriba de una microtransmisora, se conmemoró la efeméride, celebración que oficialmente se festeja el 25 de octubre por San Crispín. Aquí hay mucha calidad, más zapatos. La mayor parte es sintético, que te transpiran los pies y acá no, todo es cuero. Mi hijo es el que viene y mi hijo viene por el cuero, porque es mejor. Por venir primero al barrio Victoria, adelante vamos a ganar un par de zapatos. Y así espontáneamente, este locatario le regaló un par de zapatos a esta clienta, parte de la celebración de este día. En realidad la competencia ha sido bastante desleal, porque un zapato chino o de cualquier parte de afuera vale 6 dólares puestos acá en Chile. Mientras tanto que con eso no se cubren ni los gastos de mano de obra. Hugo lleva 35 años trabajando en el calzado, y hoy fabrica para una serie de empresas, un producto que lo ha modificado de acuerdo a la moda, sin embargo siempre usando productos naturales. En realidad es un oficio que uno se enamora con el tiempo. O sea, esto es más que de ganar dinero, en realidad no se gana. Pero sí es una pasión. Ya no dedicado a la confección, este local ubicado en pleno paseo ahumada se ha convertido en un salvavidas. Para quien es la rapidez del centro le juega una mala pasada, 60 años lleva la reparadora, el griego. Aquí hay generaciones que han llegado abuelos, hijos, ahora nietos. Y los hemos visto crecer, o sea, vienen en coche y ahora vienen ellos a dejar los zapatos. Un trabajo que si bien en calle Victoria tiene un centro neurálgico, la labor en torno a los zapatos se distribuye en todo Chile. Emprendedores que pese a la importación mantienen vivo esos productos Maybe in Chile. Mantener las tradiciones, las costumbres y la lengua nativa de los pueblos originarios de nuestro país va también de la mano con la tecnología. YoLeo es una herramienta, o mejor dicho, una aplicación que permite, por ejemplo, conocer algo más de la lengua aymara. Niños y adultos ahora pueden practicar con un solo clic. Él es Jorge, ella Maylin, y ella Milena, la madre de ambos. Viven en medio de un paisaje desértico a 70 kilómetros de Iquique, en una comuna que es cruzada por la Panamericana 5, en plena Pampa del Tamarugal. Ellos viven en Guara, en Aymara, la estrella. Jorge va en tercero básico, Maylin en quinto, y su madre es técnico en párvulo. Todos del mismo liceo, el de Guara. Muy temprano salen de la casa para caminar por las calles, donde el tiempo pareciera haberse detenido en esta comuna que fue creada en 1885, posguerra del Pacífico, para cumplir funciones administrativas y de servicios para la industria del salitre. Ellos son parte de los 3.000 habitantes de la comuna, que en algún momento llegó a los 7.000. Quisimos saber algo de sus rutinas, orígenes y de cómo les cambiará la vida en pocos minutos, cuando una sorpresa llega al colegio. ¿A qué salamos primero? A dejar a Jorge al tercero. Oye, ¿y su profesora nos dará permiso para invitar? ¿Sí? Por favor. Está un poquito atrasado, profesora. Sí, no se me ocurre. Oiga, ¿y podemos entrar nosotros también? Puede ser. Niños respetuosos que cuando ingresa un extraño a la clase se ponen de pie. Tienen clases de español, inglés, matemáticas, ciencias, pero también una especial, una de los orígenes de la zona, la lengua aymara. El profesor Sergio Platero nos explica que después de la guerra del Pacífico, la lengua aymara comenzó a desaparecer. Después de la guerra fue prohibido hablar la lengua quechua aymara. De ahí que los últimos abuelos, que ya están bajo tierra allá, ellos ya tuvieron un problema para hablar su idioma. Estamos recuperando la lengua nosotros en estos momentos. Todavía hay hablantes en el sector de Colchane, Catequima. ¡Está aplaudiendo! Cuesta entender lo que nos cantan y dicen. Ellos también recién están aprendiendo y piden más. Por ejemplo, voy para el Oatme y casi todos hablan y marahí, así que me gustaría aprender más para poder hablar con ellos también, por si voy al Oatme o a otro lado. A Maylín le gustaría ser Cheers Leader. Participa en actividades de teatro y quiere aprender más idiomas. De su lengua de origen, algo nos enseña. Su marama sería cuando tú te despides y dices buenas tardes. Y si tú quieres preguntarle a tú dónde queda, no sé, una farmacia, dónde queda tal lugar, ¿cómo lo hace? Eso es que todavía no les enseñan eso, es como una materia más avanzada. Clases más avanzada, pero deseosa de aprender. Ella pide que la tecnología también esté a la par con los pueblos originarios. Me gustaría tener aplicaciones que ayudan a hacer aymara, así como hablar más cosas que sean de aymara. Eso me gustaría también, que salgan aplicaciones así de aymara también. En Entel estamos trabajando no solo en conectar a las personas a través de las redes, sino también en generar plataformas que puedan ser educativas, que podamos entrar en las comunidades de manera distinta y de manera inclusiva. Sueño realizado. Ella junto a su hermano, sus compañeros de colegio, los adultos y otros liceos, ahora pueden conocer algo más de la aymara. La otra vez que le faltaba como algo que tenga que ver con aymara, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados aquí en aymara, a libros, ¿cierto? A imágenes, a cosas así. Pero la era digital, ¿cierto? Le está demostrando ahora esto, mire. Apreta ahí, la aplicación. Se acuerda, ya conoce ya a Chucu y todo lo demás, ¿cierto? Ahora vamos a ver eso. ¿Qué es Jampatu? Jampatu es el chapo. ¿Quiere aprender palabras? Tiene que poner palabras aymara. A ver, palabras aymara. ¿Y si me equivoco? Por ejemplo, mamá está desordenado. Mamá se dice igual, mamá, solo que sin el acento que está acá en el español. ¿Ya? Al fin y al cabo es una lengua que nuestros antepasados ellos tenían. Y volver a conocerla me encuentro súper bueno. Lo que hace la escuela es reforzar ese contenido porque la lengua es cultura y es conmovisión. Tecnología con aplicaciones al alcance de todos que busca enseñar a los niños de manera didáctica y entretenida, aunque no solo a los más chicos. Llama. Una llama. ¿Y se pronuncia? ¿Guara? ¿Kaura. ¿Kaura? ¿U? Sí. ¿Usted dice que estás ahí? Sí. ¿Y se va formando? La luna. Sí. ¿Y si usted acaba de comprobar eso? La tecnología es una herramienta útil porque le pone al mundo más cerca del conocimiento. Yo Leo es un programa que se ha trabajado en la Araucanía, en Rapanui. Hoy día los pueblos originarios tienen que tener un espacio reconocido entre nuestra sociedad. Es bien difícil cuando no se tiene libros o algo que pueda ser didáctico para los niños. Y esto ha sido bien fuerte porque ya con la tecnología, con estos tablets que donaron, nos va a servir mucho para seguir adelante. ¿Se estaba perdiendo? Exacto, sí. Pero gracias también a los profesores que tenemos, han recuperado esa lengua y ha hecho bien fuerte e impactante en los niños. Así que con esto reforzamos. Tradiciones que en el norte de nuestro país no se quieren perder, ya sea ejercitando en una pizarra, cantando en una tablet o jugando. ¿Era la aplicación que esperabas? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a poder practicar ahora acá en el colegio, con tecnología? Sí. ¿Algo difícil? Eh, no. ¿No? ¿Estás contenta? Sí. ¿Y ustedes están contentos? Sí. ¿Les gustó la aplicación? Sí. ¿Sí? La tecnología avanza y muchas de las raíces de nuestro país han ido perdiendo. La idea de Yo Leo es reencantar a grandes y chicos para mantener y cuidar los orígenes de los distintos pueblos de Chile. Desde la región del Tarapacá, Esteban Sánchez. En las imágenes, Carla Rodríguez. 24 horas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Colo Colo perdió en Temuco y también abandonó el primer lugar de la tabla. Le expulsaron tres jugadores, le cobraron dos penales. El técnico Pablo Guede casi se enfrenta boxísticamente, pugilísticamente al cuarto árbitro, al polémico, al siempre discutido Patricio Polich. Es decir, todos los escándalos en el partido frente a Temuco con más de 15.000 personas en las tribunas. Colo Colo llegó a la Araucanía con la misión de lograr tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla. Pero Temuco quiso lo contrario. Creo que hicimos un buen partido hasta la primera expulsión, pero después se desvirtuó todo. En total fueron tres las expulsiones que sufrió Colo Colo. Benjamín Berríos, Matías Saldivia y Paredes. Y Pablo Guede culpó de aquello al cuarto juez del encuentro, Patricio Polich, a quien acusó de provocar las tarjetas rojas. El cuarto árbitro echó a Berríos, porque la primera varilla se la sacan por culpa de él. Dice por el pinganillo que tiene que echar opazo, y no era opazo. Ahí se ve y después lo echa al tanque, cuando el tanque no está haciendo nada, y estaba diciendo, hay que echar a Esteban, hay que echar a Esteban. El estratega Albo reveló supuestas amenazas por parte de Polich. Incluso se enfrascaron en una fuerte discusión en el túnel hacia Camarines, una vez finalizado el encuentro, donde se vio al técnico Albo descontrolado. A mí, adentro de la cancha, me amenaza, que me pelea cuando quiero y donde quiera. Sabía que quería que me expulsaran. Lo sabía, porque él provoca, él hace esas cosas. Jorge Valdivia también sembró dudas respecto al desempeño del cuarto árbitro del partido. Quiero pensar que no por el hecho de que Polich se va a retirar o ya está retirado, tenga ganas o algún sentimiento de influenciar en los árbitros más jóvenes. Deportes Temuco cortó la racha de Colo Colo, que no caía desde la cuarta fecha y sumaba solo triunfos en los últimos cuatro partidos. Fin de semana tenemos una final, y esta era una, la perdimos. En el domingo tenemos otra, y así sucesivamente hasta llegar al último partido. Colo Colo enfrentará la próxima fecha a Unión Española, donde una derrota hipotecaría sus chances de ganar el título. Pero a pesar de la caída en el Germán Becker, el equipo de Guede depende de sí mismo para alcanzar la corona del torneo. Ya demostramos que juegue con el que juegue, somos un equipo competitivo, pero no estamos ni heridos. El campeonato de transición entró en tierra derecha, y a cuatro fechas del final, Colo Colo volvió con las manos vacías de su visita al sur. Y Unión Española en Santa Laura aprovechó muy bien la visita de un decaído Iquique. Le ganó en una versión nueva, distinta, del cuadro de Palermo, porque hizo cuatro goles, cifra inédita en este torneo de transición. El cuadro nortino partió ganando por uno a cero con gol de Rebolledo. Luego remontó Unión Española con dos goles de Canales, un gran gol de Jaime y otro del Chico Gómez, de Juan Pablo Gómez. Próxima fecha colocó la Unión en el Monumental. Ya están agotadas las entradas. Escuchemos a los protagonistas. Cuando uno está ahí arriba siempre se ve obligado a tener que ganar. No lo tomo como presiones. Presiones, estar jugando estas instancias y estos momentos de un torneo, es lindo. Entonces no creo que haya presión. Volvimos a sumar tres puntos importantes, que eso, tanto de lo anímico y a cómo se dio el partido, encarar estas últimas cuatro fechas, creo que es importante. Así está la tabla a esta altura para algunos equipos. Por ejemplo, Antofagasta y la U. Tienen partido pendiente que juegan mañana. La U frente a Católica, Antofagasta frente a Audax. Pero Unión Española ha sacado ventaja de tres y será puntero absoluto por lo menos hasta el próximo domingo. También todavía están en la discusión Everton y Audax italianos. Hablamos del partido de mañana, al mediodía, del clásico universitario que se disputa en el Estadio Nacional. Ahí está la tabla completa con un Iquique que anda a los tumbos. Realmente un cuadro que el año pasado alcanzó Copa Libertadores y que incluso ahora ha perdido al técnico. Pero nos vamos a concentrar en lo que está pasando todavía en esta fecha. Católica y mañana un partido demasiado importante, fundamental para la Universidad de Chile, que tiene la posibilidad de vincularse con los equipos de arriba. Católica también tiene el sueño de afirmarse, de recuperar terreno. Los dos llegan con problemas de formación, pero el partido va a estar entretenido. Azules y cruzados frente a frente en una nueva edición del clásico universitario del fútbol chileno. Para nosotros no sirve la victoria, sí o sí, nosotros estamos peleando por el campeonato. Y no tenemos otra mentalidad de esa, de salir este domingo en el Nacional contra un real difícil a lograr el triunfo. Por una parte, la U llega al partido con la responsabilidad de ganar para así no perder pisada, rumbo a su objetivo de lograr el bicampeonato. Creo que tenemos cinco finales que tenemos que afrontar y ganarlas todas. Los azules ya están clasificados a la Libertadores como Chile 1, pero igualmente aún sueñan con coronar un 2017 perfecto con los títulos del Transición y la Copa Chile. El primer obstáculo en ese camino será la UCE, un duelo para el cual Hoyos ensayó esta formación, donde la única duda pasa por la inclusión de Pinilla desde el arranque debido a su esguince de tobillo. De no recuperarse, el centro delantero será el joven Nicolás Guerra. Nosotros vamos a agotar todas las instancias, yo voy a estar, yo tengo fe de que voy a poder estar el domingo. La Católica, por su parte, está herida tras una seguidilla de frustraciones y con la necesidad de sumar los tres puntos para así no despedirse de la opción de asegurar un cupo a competencias internacionales mediante el coeficiente de rendimiento. Tenemos una deuda con nuestra gente, una deuda con los triunfos que han sido esquivos durante el torneo y obviamente pelear por cosas más importantes que estar peleando la parte baja de la tabla. Mario Salas se enfrenta al peor momento de su gestión con 10 puntos de 30 posibles fuera de la pelea por el título en la zona baja de la tabla y con un cúmulo de cuestionamientos, donde incluso se especula con su salida a final de año, algo que parece no preocupar al entrenador. Estamos bien, estamos con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas de cambiar la orientación, de cambiar el sentido de esto que nos está sucediendo en este momento. El comandante no podrá contar con el suspendido Santiago Silva para el partido de este domingo ni tampoco con Diego Bonanote, quien sigue en Argentina por motivos personales y su once más probable sería el siguiente. Dos rivales con panoramas completamente opuestos, los azules, quieren seguir pujando por una nueva estrella mientras que los cruzados intentarán salvar el honor tras un semestre para el olvido. Y los hinchas de la Universidad Católica se juntaron aquí cerquita del canal hace poco rato para manifestar en el hotel donde se concentra el equipo de Católica, el Hotel Sheraton, el tradicional banderazo, unos mil hinchas eufóricos pretendiendo que la Católica se recupere en este torneo mañana a las 12, frente al cuadro azul. Y vamos al fútbol internacional. Alexis Sánchez, quien siempre nos convoca y nos inquieta, ¿no es cierto? El Swansea, un equipo menor de la liga, se puso en ventaja frente al Arsenal de Alexis, con gol de Klukas, bueno, ocurre que después en esta gran jugada Alexis estuvo a punto de empatar. Gran respuesta del portero Fabianski. Afortunadamente para Wenger, en el segundo tiempo, dos goles para el Arsenal. El primero de Kolazinac, el Bosnio, festejando frente a la barra. Y el segundo, el galés Aaron Ramsey, que bien le pega de zurda abajo al primer palo. Buen triunfo del Arsenal como local. El festejo de Wenger y ahora saltamos al festejo del líder. Aquí está Sané, qué zurda, qué gran jugada del alemán. Uno a cero en Manchester City frente al Westbrook. Y bien el empate de los locales a través de Rodríguez. Es uno a uno el marcador. Pero había partido por delante. Fernandinho floja a respuesta del portero Foster. Y es el dos a uno para el Manchester City. En el segundo tiempo Sterling. No falla Sterling. Se anota en todos los partidos para Guardiola y compañía. Phillips a los cuarenta y siete del segundo tiempo. Aprovechó bien esa habilitación de Otamendi, canchera. Y es el dos a tres. Lindo partido. En la liga alemana, en la Bundesliga. Ahí está Goven. Habilitando a James Rodríguez. Quien convierte en uno a cero. Arturo Vidal partió en el banco. Vio el gol de Lewandowski a los treinta y ocho. Quien seis minutos después seleccionó y permitió la entrada del chileno en el segundo tiempo. No tuvo gran actuación Arturo. Bayern Múnich dos, Leipzig cero. Y ahora tenemos al Athletic de Bilbao. Que en el primer lapso del partido, en los veinte minutos iniciales, daba la impresión que arrasaba. No anotó y apareció Lionel Messi. Messi siempre arregla los problemas. A los treinta y seis en uno a cero. Y luego Pauliño. Flojo el portero. Arrizá Bálaga. Ganó el Barcelona. ¿Qué tal? Como es costumbre. Un expedimento. El Pipita Higuaín. Marginado de la selección argentina. Perdiendo la titularidad en la Juve. Reaparece en un clásico frente al Milan, el San Siro. Y anota a los dos. El Higuaín llega a los ciento un goles en la Serie A del Calcio. Y miren ustedes, en este partido le dio la victoria a la Juve. Y en el cierre los invito mañana por la mañana a las nueve y media para vivir un especial sobre el Iron Man de Coquimbo con nuestro Iron Man Pablo Ramos. Iron Man de Coquimbo y luego el clásico. Así que hay harto que entretenerse. Pedro, como siempre, un agrado compartir contigo. Chao, chao. Buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa comercial y volvemos con más noticias. No se vayan. Contagió a más de 30 mujeres con VIH sabiendo que era portador del virus. En Italia un hombre fue condenado a 24 años por daños graves e incurables al cuerpo. Contactaba a sus víctimas a través de redes sociales y también en páginas de citas. Contador, 33 años. Un hombre como cualquiera de Roma. Eso al menos pensaron todas las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con Valentino Taluto. Pero detrás de esa apariencia tan normal no solo estaban los secretos de un hombre, un jeriego. Meno de 30. 40. 30, 40, 50. Dijo no tenerlo claro, pero la justicia determinó que mantuvo relaciones con al menos 53 mujeres sabiendo que era portador del VIH. No, con Valentino no, porque él me decía siempre que era un hombre fácil del látice. Y en più, con la violencia anticoncepcional, quindi a me proporcionaron una agradanza al caso. Me imaginaba una cosa del genere. Es la voz de una de las 32 mujeres que Taluto contagió con el virus de inmunodeficiencia humana. Con la mayoría tuvo relaciones que se mantuvieron en el tiempo. Las contactaba a través de redes sociales o páginas de citas y las convencía de no usar preservativo, diciendo que recientemente se había hecho el examen del VIH y que el resultado había sido negativo. En ocasiones hasta les mostró falsos certificados médicos, pero su excusa más común era esta. ¿Por qué no volen usar el preservativo? No, guardi, te digo, a mí ogni volta que han pedido ayuda del preservativo lo he sempre usado. Poi ha capitato a volte que no ha sido usado, pero la ley del examen no, porque me había dicho que me daba fastidio, era la ley. Alérgico a látex, según él, Valentino Taluto fue detenido en 2015 tras una denuncia. No solo contagió a 32 mujeres, tres de ellas infectaron a sus parejas y una cuarta le transmitió el virus a su hijo durante el parto. Casi la totalidad de las víctimas se enteró que era portadora de VIH cuando vieron a este hombre en las noticias. Y de esas personas, varias eran adolescentes que por primera vez tenían relaciones sexuales. Valentino en la época diceva que era medio, yo era un corredor del campo, del argumento. No había habido muchas experiencias sexuales, primavera, primavera, yo lo digo sinceramente. Lo he aceptado, lo he fatto, lo he fatto impulsante. Casi al final del juicio, Taluto mostró arrepentimiento, pero siempre negó cualquier intencionalidad. Sin embargo, la corte de Roma determinó que actuó con maldad y que su objetivo era sembrar la muerte. Su abogado lo calificó como un hombre carente de afecto y muchos creen que sus actos tuvieron la motivación de vengar a su mamá, drogadicta y seropositiva que murió cuando él tenía cuatro años. La fiscalía solicitaba cadena perpetua por la epidemia del virus que provocó de manera premeditada. Ese pedido se rechazó, pero de todas formas, Valentino Taluto por 24 años tendrá que guardar sus armas de seducción tras las rejas. Y de regreso en nuestro país nos vamos al sur de Chile porque sigue bajo el agua el barco que se hundió en Chonchi. Hasta ahora no se sabe cuándo ni cómo va a ser extraído, mientras el riesgo de una emergencia ambiental por contaminación de los peces y el combustible del barco sigue creciendo. Se cumplieron 10 días desde que esta embarcación cargada con salmones se hundió en Chonchi. Hasta ahora todo se ve como el primer día, pero debajo del agua la realidad es otra, porque al interior del barco los salmones murieron, se transformaron en riles y representan un peligro. Es una obligación que ese barco desaparezca de la zona pilpilegua, entendiendo que hay comunidades, hay gente que está muy preocupada, miticultores y todo, la verdad que no es ninguna gracia tener un barco en esas condiciones y con ese riesgo en un sector precioso de Chiloé. Junto a las 200 toneladas de salmones muertos, la nave carga también con más de 66.000 litros de petróleo, lo que representa un grave riesgo, pues en la zona existen bancos de cultivo de choritos que podrían contaminarse en caso de derrame. Se ha informado de que está, entre comillas, controlada la emergencia, pero sin embargo se han cerrado áreas para extraer grandes excepciones, por lo tanto se entiende obviamente que tiene que ser una medida preventiva, pero también pedimos que exista un procedimiento de monitoreo rápido que permita a los productores cosecharse y que eventualmente no tienen hidrocarburos, que entendemos hoy día es baja la probabilidad. Las autoridades han señalado que todo está bajo control, sin embargo aún no se sabe cuándo ni cómo será extraído este barco desde el mar. Tampoco se conocen las causas de su hundimiento. La Armada debe determinar, o los organismos pertinentes, determinar cuál fue la causa real del hundimiento. Hubo una falla de la nave, hubo una falla mecánica o hubo una negligencia humana. El senador por la zona solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado. Determine si hubo negligencia y también determine si hay daño ambiental. Y determine si corresponden indemnizaciones civiles por daño ambiental. Pero también al Ministerio Público para que determine si ha existido un delito ambiental. La comunidad, pescadores y vecinos de la zona donde está hundido el barco también piden celeridad de parte de las autoridades. A estas alturas ya la situación debió haber sido resuelta. Hay muchos recursos que debieron haberse empleado. Entre ellos, al haber reflotado la embarcación, estos wellbots, su diseño de construcción permite hacer un reflote rápidamente, cosa que no se ha hecho. Esto está trayendo con el correr de los días un mayor riesgo de que se produzca no un desastre, sino una calamidad ambiental. Que los pescados estén ahí descompuestos, el petróleo esté ahí, pero el barco ya alargó otros químicos. De hecho, ya hay una contaminación. Porque no solamente contamina el pescado lo que hay ahí y el petróleo, sino que trae otros químicos del barco que contaminan. Las autoridades han estudiado varias posibilidades para extraer la embarcación, pero aún no se conoce cuál será la que se va a ejecutar. Había una primera opción de sacar salmones, luego petróleo y luego reflotar el barco. Hoy día se está evaluando la posibilidad de reflotar el barco con todo y llevarse el barco para trabajarlo en tierra. La empresa dice otra cosa. Primero, la contención de los hidrocarburos. Segundo, el retiro de la mortalidad. Y en tercer lugar, el reflotamiento del buque, que va a tomar tiempos amplios que tienen que ver con la tecnología y la ingeniería que hay involucradas en una cosa como esta. El barco fabricado en China está a unos 12 metros bajo el agua, con 200 toneladas de salmones y miles de litros de combustible. Sobre este último, empresas extranjeras están encargadas de su extracción, pero el trabajo de conocimiento y análisis de la situación explicarían la demora, según la empresa Kamanchaka. Usted ya lo ve, ha llegado la hora de viajar. En nuestros rutas y rincones de Chile de hoy viviremos una tremenda aventura por el altiplano en la región de Tarapacá. Luego vamos a la costa de los Poetas, Isla Negra, que nos muestra todos sus atractivos. Y finalmente el camino nos lleva hasta el cielo nocturno, la tierra de la astronomía en Antofagasta. De inmediato conectamos con nuestros equipos regionales. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde la ciudad de Iquique y desde aquí queremos invitarlos a conocer el atractivo altiplano, un lugar que muchos no están dispuestos a visitar, pero que nosotros recorrimos para también conocer y convivir con las comunidades aymaras. Es todo un destino por descubrir. Vamos a revisar entonces los detalles en el siguiente reportaje. La primera descripción que se puede hacer de la región de Tarapacá cuando se llega sin duda alguna son sus colores. Dos horas nos toma desplazarnos desde Iquique hacia la cordillera para hacer nuestra primera parada. La primera de un viaje diferente. Vamos al pequeño pueblo de Chusmisa, donde Soledad, nacida en el sector y hoy dueña de modernas cabañas, nos recibe. Mi padre, el visionario, que hace como más de 15 años, él dijo que aquí quería tener un lugar para que la gente se hospede, camino al altiplano. Las aguas volcánicas, sus termas a 42 grados, lo han hecho conocido. Su atractivo más potente ideal para descansar un par de días, como nosotros, usted continúa hacia el altiplano. Yo le invito a que se puedan desconectar, diríamos, de toda la tecnología que hay y todo el estrés que está en la ciudad para que puedan venir y encontrarse consigo mismos. Tenemos las terceras mejores aguas del mundo. Aquí han llegado gente paralítica, han llegado con muletas. A los 15 baños, votan todo. Es por eso que son las mejores aguas de Chile. Luis Carvajal es un reconocido líder de este pueblo. Adelante llevó la lucha por el agua. Compartir con él es parte de un turismo que permite conocer la fuerte identidad que en esta parte del país se vive, al igual que su religiosidad y ceremonias. Esta ceremonia se llama Pagua y que lo hace el mundo andino porque es muy agresivo con la naturaleza, con la madre tierra. La madre tierra nos da de todo. Y así, ¿hacen parte de estas ceremonias? Visita. El ideal es que usted pueda parar aquí también para poder aclimatarse ya que estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Seguimos al altiplano y Cariquima sale al encuentro con sus casas. Nuestro destino final es a 4.500 metros sobre el nivel del mar, Chuyuncane, donde habrían habitado los primeros aymaras. Aquí hay una cueva grande, amplia, que se data más o menos del siglo XIV. Han vivido gente mucho tiempo aquí. Esos serían los primeros aymaras que habrían llegado a esta zona. Eugenio Chayapa, Aymara, nos muestra y cuenta parte de esta historia. Hoy abre sus costumbres a los turistas ofreciendo incluso alojamiento. Pensé poner en valor las cosas que teníamos. La cultura, la tradición, la forma de vivir, la forma de criar animales, la forma de producir en la tierra. El floreo es un aprecio a sus animales, un afecto que le entrega el ganadero a sus animales. Y eso se hace, se hacía todos los años, en mes de enero, febrero, en esos dos meses. Pero cualquiera de las fechas puede elegir el citani. Citani son los dueños de los animales, de sus animales. En este momento estamos ya floreando ya, floreando la alpaca, alpaca macho. Un paseo más lento y contemplativo en las alturas. La fiesta del floreo de sus alpacas y llamas hoy permiten conocer de muy cerca. Aquí, estas alpacas hembras, las hembras se ponen, se florean ahí en la parte de la paleta. Ahí, solamente ahí nomás. El macho se florea de esta manera, así de las orejas hacia abajo. Gracias, señor, por lo que tú me has dado. Me has hecho vivir junto a mis animalitos y a mi madre tierra y al agua que nos riega para producir la alimentación a nosotros. Los aymaras no quieren que Chuyuncane muera en el olvido. Ni su cultura, ni sus paisajes, ni sus riquezas, ni menos la tradición. Todo eso hoy es parte de una invitación a un nuevo turismo en el altiplano. Una experiencia que hay que vivir y que nos permite convivir con las raíces de los colores que conforman a Tarapacá. Bien, ahí pasaba entonces la riqueza de estos destinos que son absolutamente explorables, por supuesto, y dignos de compartir para conocer también a quienes habitan en ellos con todas las riquezas que hoy día ofrecen a una nueva manera de hacer turismo. Comenzamos así entonces a despedirnos esperando que les haya gustado. Que tengan muy buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Hoy queremos invitarlos nuevamente a recorrer un maravilloso lugar de la región de Valparaíso. Se trata del litoral sur, conocido como el litoral de los poetas. Allí tuvimos la oportunidad, entre otras cosas, de visitar la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Por supuesto, también les tenemos un excelente dato para que vayan a comer rico, abundante y barato. No les quiero contar más, quiero invitarlos a que vayan y lo vean ustedes mismos. Comenzamos nuestra ruta con un objetivo claro. Llegamos a Isla Negra para conocer la Casa Museo de Pablo Neruda que nos espera con su particular encanto esa mágica posibilidad de estar cerca de los objetos y la historia del poeta. En los jardines del museo se pasean incesantes los turistas. Una maravillosa vista a la playa es el escenario ideal para complementar el circuito que permite adentrarse en la vida y obra del premio Nobel. Es un poeta, era un poeta, un coleccionista muy romántico, quedamos pero maravillada, fascinada. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, nuestro poeta, no sé si esto partiendo por eso, tanto recuerdo la colección, maravilloso todo, muy bien dispuesto. Que vengan a ver, es maravilloso, cada rincón, cada espacio que él tenía, me encantó. El museo ubicado en la comuna de El Quisco abre sus puertas de martes a domingo entre las 10 y las 18 horas. Y en busca de un buen almuerzo, emprendemos rumbo a la localidad de Loabarca, en la comuna de Cartagena. Nos cuentan que aquí hay una picada que no podemos dejar de conocer. Y como no, llegamos con harta hambre acá a la localidad de Loabarca, esto es en la comuna de Cartagena, el restaurante El Sauce. Desde 1923, toda una tradición, nos cuentan que con platos XL y para chuparse los dedos. Vamos a probarlos. Y sí que era verdad, el aroma nos conquista desde el principio y cuando llega la hora de probar los platos, confirmamos que hicimos la mejor elección. El costillar, las chuletas de cerdo y el arrollado son los favoritos de acá. Nadie se va con hambre. Hoy son platitos bien grandes. Sí. Con un plato costillado, son alrededor de 950 gramos de carne al plato. Ah, no. Sí. Y eso viene con un agregado que, bueno, puede ser las papas fritas, con ensaladas, con papas cocidas o puré. Es como lo más típico, es como lo que tú comes en casa. Podrías compartir un mismo plato, entonces. Sí, con un plato comen dos. Comen dos, perfectamente. Yo lo vi. Y si todavía quedará algo de hambre o es de los que no puede decir que no a un postre, bueno, con un trocito de estos, seguro se va más que contento. Felices con la rica comida, nos vamos a la playa. El Quisco, el Tavo, las Cruces, Punta de Tralca, todos estos lugares ofrecen maravillosas vistas del océano. Y de aquí a surcar los mares. Si el paseo es con niños, con mayor razón no pueden dejar de conocer la nave mágica en Isla Negra. Este barco que Rodrigo Parra construyó con sus propias manos y ofrece un tour único e inolvidable. Vamos adentro. La nave imaginaria es un viaje en el tiempo, que haces en mi barco. Este es un barco del año 1600 más o menos, nos cambiamos. Y haces un viaje en el tiempo porque tú entras a jugar como un niño. Y ahí depende hasta donde tú quieras llegar. Navegamos todos los días, ¿no es cierto?, como a las 10 de la mañana en adelante hasta como a las 6 y media, 7, que es por una cosa de luz, de iluminación. Hay una clave, ¿no es cierto?, que es, capitán, permiso para abordar. Con eso tú entras a mi barco. Se recomienda hacer esto en grupo, ¿ya?, porque esto es una experiencia que es grupal. Eres tomado prisionero, así que ayuda más cuando sientes la opresión. Es la presión de los demás también. Y así abandonamos el barco, felices de haber tenido una experiencia nueva y lúdica, tan entretenida como nuestro maravilloso recorrido por estos bellos lugares que nos ofrece el litoral sur de la región de Valparaíso. Ya lo vieron ustedes, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Hay tantos lugares por recorrer que nosotros, por supuesto, no alcanzamos. Ahí pasando por el Tavo, el Quisco, las cruces, Isla Negra, por supuesto. También está Cartagena, San Antonio. Y ahí ese pueblito de Loabarca, esta localidad tan pintoresca que ustedes pueden conocer más en profundidad en su próxima visita. Lo tienen que hacer, los dejamos a todos invitados entonces para que conozcan el litoral sur de la región de Valparaíso. Chao, que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde el Parque Croacia de Antofagasta, sector donde, como pueden apreciar, se desarrollan todo tipo de actividades deportivas nocturnas al aire libre, aprovechando el agradable clima que predomina en esta zona del norte del país. Lo que es parte de los atractivos que pueden disfrutar quienes deseen visitar esta región, en la que, además de un extenso borde costero y paisajes desérticos, es posible encontrar una nueva forma de hacer turismo, una vinculada a la astronomía gracias a la limpieza de sus cielos. No por nada, aquí se encuentra uno de los mayores observatorios del mundo, como lo es Paranal, el que ustedes pueden visitar de forma gratuita, lo que se suma a otras entretenidas alternativas para observar el universo y que les mostramos en la siguiente nota. A poco más de 120 kilómetros al sur de Antofagasta, adentrándose en el tan particular desierto costero, se ubica el que es uno de los mayores centros de investigación astronómica de nuestro país, el Observatorio Paranal, uno en el que se han realizado importantes hallazgos de planetas y estrellas y en el que desarrollan sus estudios los más connotados astrónomos del orbe, instalaciones de última tecnología que pueden ser visitadas de forma gratuita, aunque para ello se requiere hacer previamente una reserva ingresando a la página www.eso.org, tal como ya lo han hecho miles de visitantes de todas partes del mundo que llegan cada fin de semana para sumarse a los recorridos guiados que se realizan por este imponente observatorio. Las visitas son solamente los días sábado, ya durante todo el año, son a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Visitas que precisamente comienzan con una inducción sobre sus características y las medidas de seguridad que se deben respetar en su interior para luego trasladarse a la cima del cerro donde se emplazan sus gigantescos telescopios. Son cuatro unitarios con espejos primarios de 8,2 metros de diámetro y otros cuatro auxiliares de 1,8 metros y que además se caracterizan por ser móviles. Un acercamiento al ingenio del humano, a toda esta tecnología que ha hecho prosperar, que avanza en el conocimiento, es impactante. Magnífico, magnífico. Yo pienso que me gusta mucho Chile, pero esto es muy especial, la parte científica. Muy interesante, la verdad está muy bueno, el guía es fantástico, y no, no, está muy bueno. Pero esta es solo una de las opciones de turismo astronómico que existen actualmente en la región de Antofagasta, aunque para continuar recorriendo, lo más recomendable es hacer una pausa y alimentarse, siendo la opción más cercana a la Caleta Paposo, ubicada a unos 50 kilómetros, localidad en la que existen restaurantes cuya especialidad son los pescados y mariscos, y en los que puede encontrar un buen plato a cerca de 5 mil pesos por persona. Acá en este restaurante, la sopa marinera, empanada de marisco, el pescado, el congrio, la cojinóa, el dorado. ¿Le hablan de continuo, el lunes de domingo? Todos los días. Y es que para disfrutar de otra atractiva aventura, hay que trasladarse nuevamente a la ruta, retornar en dirección a Antofagaste, luego retomar la carretera al sur, para llegar al monumento La Mano del Desierto y esperar que caiga la noche. Un sector que se caracteriza por permitir durante gran parte del año una vista única de la Vía Láctea y del universo en general, que se puede disfrutar viajando de forma particular o bien contratando un servicio turístico que considera el traslado, servicios de cafetería en terreno, e incluso un breve curso de lo que se ha denominado como astrofotografía, para que pueda inmortalizarse con imponentes constelaciones utilizando su propia cámara o bien la de un guía, todo lo cual se realiza en la oscuridad más absoluta, por lo que también con el uso de luces podrá aprender a cómo fotografiar sus sombras proyectadas en la mano del desierto con un marco de fondo único. Lo que hacemos acá en este lugar, primero que todo que la gente venga a conocer este bello lugar, este bello cielo, esta escultura que tiene bastante historia y acá le enseñamos a ocupar su equipo, sus cámaras fotográficas, hacer este tipo de fotografía que hemos disfrutado en este rato. Servicios que tienen un costo de 40 mil pesos por persona, saliendo desde Antofagasta y que se pueden reservar por internet o vía telefónica. Experiencia que deja sorprendidos a quienes han tenido la suerte de vivirla y lo que es mejor, llevándose un recuerdo imborrable. La verdad es llamativo e impresionante. Impresionante, la verdad, ni en mi propio país me ha tocado apreciar esto, pero sí, me ha parecido muy interesante y creo que la gente podría venir a visitar y que también pueda ver lo que yo pude ver el día de hoy. Parte de las alternativas de turismo astronómico que se pueden encontrar en la región de Antofagasta gracias a las características de sus cielos y que se agregan a otra amplia gama de ofertas vinculadas al borde costero y a sus zonas desérticas. Como lo veíamos en la nota, desde visitas guiadas a imponentes observatorios hasta verdaderos talleres de fotografía astronómica en terreno son parte de las novedades que podrán encontrar quienes hagan de la región de Antofagasta un destino a visitar, sumando a ello la opción de disfrutar de playas artificiales y del agradable clima que predomina durante gran parte del año en el norte del país. Que tengan muy buenas noches. Por supuesto, ahí están los lindos panoramas y lindos paisajes que tiene siempre nuestro país. Cambiamos completamente de tema para ir con algo internacional porque esta semana el nombre del presidente de China, Xi Jinping, acaparó titulares al convertirse en el líder más poderoso del país en los últimos 40 años. Pero pocos han escuchado hablar de Peng Lijuan, la primera dama que antes de casarse con el mandatario chino era toda una celebridad gracias a una exitosa carrera como cantante. A nivel mundial, Peng Lijuan se hizo conocida de la mano de su esposo, el presidente chino, Xi Jinping. Pero los flashes brillaban sobre ella desde mucho antes de que se conocieran. Fuera de su país, no todos saben que el actual hombre más poderoso del mundo se casó con una celebridad que en su momento fue muchísimo más famosa que él. Desde que cantó en una gala de Año Nuevo de la televisión estatal, Peng Lijuan se convirtió en una de las cantantes folclóricas más populares de China. A partir de ahí, fue una invitada habitual del evento más visto del país, seguido por cerca de 70 millones de personas. Soprano desde los 14 años participó de programas televisivos con canciones que elogiaban el ascenso del régimen. Y en el rango de mayor general en 1980 se unió al Ejército Popular de Liberación de China. Seis años después, conoció a Xi Jinping. Este video que circula en YouTube se volvió viral hace tres años. A través de fotografías y una canción se alaba la historia de amor de la pareja. Fue tan bien recibida que los servicios de censura del régimen lo consideraron lo suficientemente respetuoso como para mantenerlo en las redes sociales. Xi Jinping la conoció cuando ya estaba separado en 1986. Ambos tienen una hija, Xi Ming-se, quien hoy tiene 25 años y es licenciada de la Universidad de Harvard. Desde que su esposo asumió Peng Li Yuan dejó los escenarios. Pero a diferencia del papel discreto y secundario de sus antecesoras, su rol como primera dama ha sido más activo, sobre todo en política exterior. Este pequeño momento muestra al presidente Xi Jinping y su esposa como una pareja común. La televisión estatal suele presentarla como una mujer cercana y amable. Expertos consideran que su cercanía y elegancia ayuda a dar una imagen más alegre de China en el extranjero, que contrasta con el aspecto rígido y serio de los líderes del país. Este día de celebración es otra evidencia de la cercanía que los chinos y los estadounidenses sienten de corazón, de los sueños que compartimos y del amor por este planeta que llamamos hogar. Cuando acompañó a su esposo a su primera gira internacional, las cámaras estaban pendientes de sus atuendos y estilo. Es considerada una referente de la moda, pero ni hablar de prendas de diseñadores occidentales. Todo lo que usa es hecho en China como una forma de difundir las creaciones locales y el objetivo se cumplió. Después de que se revelara el nombre de la diseñadora de un bolso que usó, al día siguiente ya no quedaba ningún ejemplar en las tiendas. Como primera dama ha formado parte de diferentes causas sociales. La Organización Mundial de la Salud la nombró Embajadora de Buena Voluntad para el VIH y la Tuberculosis y ha patrocinado iniciativas que promueven la educación de las mujeres. ¿Hasta cuándo desea dedicarse a la prevención del VIH? Lo seguiré haciendo mientras sienta que puedo hacer una diferencia. Por 10 años, por 20 años, por 30 años. Entonces estaré más vieja y todos van a ver crecido. Espero que esos niños impactados por el SIDA tengan un feliz futuro. Pero el régimen chino ha querido ocultar alguna de sus imágenes más polémicas. Cuando Xi Jinping inició su mandato, opositores hicieron circular una imagen en la que aparece con uniforme militar cantando para las tropas que protagonizaron la masacre de Tiananmen en 1989. Pronto fue censurada en Internet. Esta semana, Xi Jinping se convirtió en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. A sus 54 años, Peng Li Yuan también espera seguir reforzando su labor como primera dama y continuar con el respaldo que tiene hasta ahora en su país, donde es conocida como la madre de China. Y antes de despedirnos, recuerden que este sábado el CERVEL publicó el listado de personas que deberán ser vocales de mesa en las elecciones del 19 de noviembre. Ingresen a 24horas.cl, allí pueden averiguarse si es que son seleccionados como vocales de mesa. Además, están todas las excusas válidas para poder eximirse de cumplir este deber ciudadano. Solamente ingresando el RUT, uno sabe de inmediato si es que es o no vocal de mesa el próximo 19 de noviembre. Por lo demás, ya no queda nada para las elecciones, solamente tres semanas para que elijamos al próximo presidente o presidenta de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por informarse con nosotros. Que estén muy bien. Buenas noches.